¡Buenas tardes! Araceli y amigos daba con noticias en lo más relevante sucedido en el mundo del deporte. Adiós a la final soñada en el tenis dentro del Gran Premio de Australia. Y es que el español Rafael Nadal, el amplio favorito al título, salió lesionado en los cuartos de final. Y ahora el suizo Roger Federer es el candidato número uno a llevarse el trofeo. Por otro lado, inició el recorrido del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Iniciará en Argentina, a lo que visitará 91 ciudades. En México estará por mediados del mes de abril. Además, siguen las bajas en los boletos del Super Bowl 52. En un día pasaron a estar de 5 mil dólares a 3 mil 800. Vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor alrededor del mundo deportivo. Una nueva decepción ocurrió en el tenis del Gran Abierto de Australia. Y es que el tenista número uno del mundo Rafael Nadal sufrió una molestia muscular en la pierna derecha en pleno encuentro de los cuartos de final contra el croata Marin Silic, retirándose entre molestias de la competencia. El español dominaba 5-1 el duelo personal frente al croata. Cuando pidió atención en la cancha, el fisioterapeuta le hizo masajes en la pierna derecha volviendo a la competencia. Pero su fuerza inquebrantable esta vez tuvo un fin al no poder festejar un triunfo más. Los parciales fueron 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0 antes del retiro de Nadal. Por otro lado, a cinco meses del inicio de la Copa Mundial, el trofeo que se le entregará al campeón el próximo 15 de julio comenzó el recorrido alrededor del mundo, teniendo como primera parada Argentina, donde estará por cinco días. El trofeo llegará a México el 9 de abril, cuando sea presentado en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente, los días 11 y 12 viajará a Monterrey, mientras que del 13 al 15 estará en la ciudad de México antes de seguir su viaje a Nueva York. Esta gira del trofeo visitará 91 ciudades alrededor del mundo, antes de que comience la justa más esperada del verano en Rusia. Además, de acuerdo con Darren Rowell, en un lapso de una hora, el pasado lunes por la tarde los precios del Super Bowl 52 cayeron, desde los 5 mil hasta los 3 mil 800 dólares. El descenso del costo representa ya una tendencia, luego de que la primera caída reportada en precios para las entradas del Super Bowl ocurriera al término de la derrota de los vikingos en su visita ante las águilas en el juego del campeonato por la conferencia nacional. Antes del tropiezo de los bikes, en cuyo estadio, US Bank Stadium, se disputará el Super Bowl 52 el próximo 4 de febrero. Los boletos más accesibles para el juego habían alcanzado hasta un máximo de 5 mil 400 dólares. Y esta es la mejor información que aconteció alrededor del deporte. Ahora seguimos con más información. Regresamos contigo al Estudio Araceli. Buena tarde.